Con nosotros Gloria Betancur, es la directora de Fiscalización y Control del Ministerio de Salud y hemos leído en redes sociales, también en distintos medios, que se iba a realizar un re-empadronamiento de los agentes e instituciones que tienen que ver con la salud. ¿Usted me corrige? Sí. ¿O dice si tengo razón o no? Lo corrijo un poquito en el concepto. O sea, todas las personas, todos los profes... Buen día, sí, y buen día a todos. Todos los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud tienen que tener matrícula provincial para ejercer dentro de la provincia. Esta matrícula cada cinco años tiene su vencimiento. Caduca. Caduca y tienen que, si se re-empadronan, es un trámite ágil que se puede hacer en cada sede. Comodoro, Esquel y Rawson. Ajá, bien. Si no se realiza, se da de baja esa matrícula y tienen que iniciar todo el trámite de nuevo, inclusive perdiendo el número de matrícula que en primer momento se les otorgó. ¿Lo tienen que hacer personalmente? ¿Lo pueden hacer de redes, de internet? ¿Cómo es el dinero? Lo hacen personalmente porque se registra una foto y la nueva firma, porque la firma con los años va cambiando y nosotros tenemos también un registro de firmas. Claro. Eso tiene que ver porque cualquiera consigue un certificadito, una fotocopia, un algo, tú un sello, está bien. Está fantástico. Exacto. Entonces eso se lleva ese control y el control de la matrícula que es lo que permite tener un censo dentro de la provincia para saber cuántos médicos, enfermeros, fonoaudiólogos, nutricionistas hay y en qué lugar se encuentra cada uno. O sea, uno habla de la salud y piensa que hay médicos, ¿no? Hay un montón de gente. Usted me mencionó auxiliares. Auxiliares también, auxiliares de enfermería y de distintas profesiones que hacen carreras de un año, auxiliaratos, ¿no? También están los técnicos que son las carreras de tres años y las carreras de grado como el médico y todas las licenciaturas que corresponden. Bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo de hacer esto? Por ahora, hasta el 15 de septiembre, todos lo pueden hacer en cada sede. Ya dijimos, Comodoro Rivadavia en el área programática, en Rawson en el ministerio y en Esquel también en el área programática. Tienen ya todo preparado los chicos, son más o menos 700 los profesionales que faltan ser reempadronados. Bien, o sea que hasta el 15 de septiembre. Yo sé que me voy a meter rápido por acá. Estamos en agosto, septiembre. 15 de septiembre es viernes. Aviso, 15 de septiembre, y para que lo tengan en cuenta también, 15 de septiembre es feriado en Rawson. Es el aniversario de Rawson. Así que o pasan hasta el lunes 18 o cortan el 14. O cortamos el 14. Vamos a ver y vamos a ir promoviendo también a medida que la gente se acerque a sacar el reempadronamiento. Los tendremos presentes a ustedes para irles avisando en caso de tener que recordar nuevamente a la audiencia. Bueno, me mencionó que las sedes son Esquel, el área programática de Esquel, área programática de Comodoro Rivadavia y acá en Rawson en el ministerio en Federici. Son esos tres únicos lugares. Sí. Ah, en Federici está la sede. Exacto. Bien. También para consultar, porque ¿quiénes se tienen que reempadronar? Las personas que tienen vencimiento en su matrícula en el año 2016. No es para todos. Pero... Para saber si están, si se tienen que matricular, en el sitio web del ministerio... Bien. ...está el listado de todas las profesiones y todas las personas que han tenido el vencimiento de su matrícula. Perfecto. Bueno, Gloria, te agradezco que hayas venido. Esto era algo cortito, pero es mejor que lo digan ustedes, que están en contacto fluido con este tema. Y por allí mal informemos nosotros, no correspondía. Por eso era que te convocamos aquí en el canal. Bueno, te agradezco. No, por favor, muchísimas gracias. Y si lo pueden seguir difundiendo, se les agradecería. Lo que necesiten, estamos a sus ojos. Muy bien. Muy amable. Entonces...